Sean bienvenidos aficionados de Hexatlón México. Como es costumbre, aquí te traemos una nueva noticia. No olvides comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias. Filtran el eliminado rojo en tiempo real. Ever o Tony. Las posibilidades de que los rojos ganen el título varonil se reduce considerablemente. Solo los atletas más fuertes han llegado a las últimas semanas de la quinta temporada de Hexatlón México. En días recientes se despidieron Jair Cervantes y Mariana Kalil. Pero las constantes salidas continuarán y ya filtraron al próximo eliminado rojo en tiempo real. Los conquistadores se quedaron con ocho contendientes, mientras que los guardianes con cinco. Y solo dos hombres, Ever Gallegos y Antonio González. Así que la próxima baja será uno de ellos. De acuerdo con algunas cuentas de spoilers, Ever ya disputó una serie de batallas decisivas contra Tony en el circuito de noche. Y se especula que será Tony quien abandone las playas de República Dominicana. De cualquier forma, este será otro duro golpe para los guardianes. Porque sus posibilidades de ganar el campamento en la rama varonil se reducirán considerablemente. De hecho, hay internautas que piensan que este título quedará entre Coque Guerrero y David Juárez de los conquistadores.